Le doy otra noticia. El Parlamento Centroamericano. ¿Usted ha hablado, ha escuchado hablar del Parlacen? ¿Parlamento Centroamericano? Esto no sirve para nada. No sé ni para qué existe. Está metido ahí Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Costa Rica, creo que no, ¿eh? Voy a averiguar si Costa Rica está metido en eso, el Parlacen. Panamá renunció, no está, pero también han aceptado a República Dominicana. El actor sandinista, vicepresidente del Parlamento Centroamericano, que tampoco sirve para nada, logró, mediante todo lo que sabe hacer la izquierda, meter a Vladimir Putin y a Rusia al Parlamento Centroamericano como un miembro observador. No lo pudieron meter al SICA, pero sí lo metieron al Parlamento Centroamericano. Desde este programa, desde Sumemos por Nicaragua, desde BTN Noticias, tenemos que empujar la idea, meterla en la cabeza, porque cuando caiga la dictadura sandinista, tenemos que deshacernos del Parlamento Centroamericano. Tenemos que renunciar a ese organismo que no sirve ni para sacar a una perra al sol. Y se está pagando por los diputados parlacénicos que acuden a Guatemala dos veces, creo, al mes, y se les paga todo y un buen salario. Así es que vayamos diciéndole adiós a un Parlamento Centroamericano que vale un comino. Ya metieron a Rusia, pronto van a meter a China, a Irán, a Corea del Norte, en el Parlamento Centroamericano. Que dicho sea, de paso no sirve para mucho, pero les da oportunidad para hacer cosas diplomáticas y políticas. ¡Gracias!